Marta, que es la bisabuela de Sheila, reiterémoslo, la abuela de Yanina, diciendo que la familia Ayala nunca colaboró en estos días, que fue una actitud, bueno, incomprensible, según dijo ella, y bueno, pero de cualquier forma ella dijo que nunca imaginaron que pudiera tener este desenlace, ¿no? Juan Carlos, el padre, bueno, no está presente en este lugar, y ahora la gente empieza a aplaudir con el claro pedido de justicia por la muerte de la nena, esto por supuesto que recién empieza, se están reponiendo del impacto y del dolor, acá en pocas horas en que apareció el cuerpo de esta nena, ahí en esa medianera del barrio, en medio de un basural, dentro de una bolsa, tapada con un colchón, bueno, la justicia ya evidentemente tomó la policía científica todas las pruebas, y lo que va a ser muy importante, más allá de que había vestigios o signos de que la nena fue ahorcada, no sé si con llábanas o por qué, pero evidentemente todo parece indicar que fue un problema intrafamiliar con un posible caso de abuso sexual, ¿no? Eso, por supuesto, se hicieron todas las pericias, y hay que esperar los resultados, ni más ni menos, más allá de que la gente acá quiere tener rápidas respuestas, la primera reacción emocional es esta, marchar hasta el lugar donde ocurren los hechos, aplaudir, pedir justicia, y también que este lugar sea erradicado definitivamente del barrio.